Esto es lo que encontramos en el Acapulco, olvidado. A 30 kilómetros de Acapulco, la comunidad de los coyotes decidió salir a la autopista a implorar ayuda. Ayúdenos a cualquier dependencia del gobierno, por ayuda humanitaria, por ayuda humanitaria. El huracán Otis devastó a los coyotes y a las 50 familias que trabajan en el campo aquí. Y estamos totalmente desamparados, pues, en nuestras casas los techos volaron, las cosas se nos mojaron, la ropa, todo. Margarito ha vivido en los coyotes la vida entera. La gente está durmiendo a la intemperie. Sí, Alcelia, sí, a Camporrazo. Ahí estamos durmiendo con nuestros hijos, los niños, y ahí estamos sufriendo ahorita. No tenemos agua, comida, y ahí estamos. Por eso ahorita andamos ya desesperados, pues. La noche del huracán lo perdió todo. Aquí, pues, nos pasó toda esta tragedia, que del aire, del viento, y me voló todo el techo de mi casa. Esta comunidad, además, está aislada, porque la única calle que utilizan para salir está así. Sí, en esta calle podemos morirnos todos. ¿Por qué? Porque no tenemos salidas, no tenemos recursos para ningún lado. Estamos como los perros encerrados. ¿Por qué? Porque no tenemos para dónde correr. Lourdes vive junto a sus suegros en el centro de la comunidad. Recuerda el terror de Otis. Hasta lloramos de tristeza y, pues, de espanto, porque, pues, no sabíamos qué hacer y, pues, no podíamos ni salir. Y así que, como pudimos, nos cubrimos con las tablas que les quitó a la ventana de la casa de mi suegra, para que no nos cayera las tejas encima, todo eso, pues. Doña Lourdes, ¿este era su cuarto? Era mi cuarto. Pero, pues, quedó todo destruido. ¿Y aquí habría lámina? Había lámina. Y, pues, alrededor era de cartón, pero, pues, todo se batió, todo quedó. Nos salimos como pudimos con mi esposo, pues, tan silla de ruedas, pues, pero se nos cayó el palo allí y, pues, no podíamos salir tampoco. Su esposo, Dionisiano, perdió las piernas por diabetes hace cuatro años. Hoy, sentado al borde de la carretera, contempla la vida después de la tragedia. Nos afectó todo. Todo destruyó. Casa, techo, todo. No quedó nada. A esta hora, los coyotes siguen esperando ayuda. Y como esta comunidad, hay tantas más, más allá de la frontera de la ciudad de Acapulco, esperando, esperando ayuda, Jorge Ile. Así es, León, y seguimos, seguimos acompañando a esta comunidad. Los queremos invitar a que nos acompañen este domingo en una edición especial de aquí. Y ahora, acuérdate de Acapulco sobre el devastador impacto del huracán Otis. Eso será a las 10, 9 en el centro. Los esperamos. En nombre de nosotros tres y de todas las personas que hicieron posible este noticiero. Gracias. Muy buenas noches. Acapulco. Nació Régulo París. Acapulco. Nació Régulo París. Acapulco. Nació Régulo París.